O sea, sí se han quejado de que se los cubrebocas, pues a veces, y yo quiero pensar que es por el tema de que a veces también a ellos les cuesta trabajo comprarlos por el supuesto desabasto, pero pues sí se tiene que cuidar mucho eso, porque es el trabajador y ya está más que demostrado que la protección verdadera, digo, aparte de la vacuna, obviamente no vamos a quitarle la importancia a la vacuna, pero es el cubrebocas. Entonces, pues los compañeros lo que piden es que se les den KN95 de buena calidad y bueno, pues cuando en un momento dado se considere el tricapa, pero pues que también sea de buena calidad, porque pues me enseñan, mire doctora. El tricapa es una sola capa y que no le sirven las cintillas, es de pésima calidad, no, no, ni se usan, los desechan trabajadores, ellos menos gastan. El trabajador es el que ha comprado sus cortes. Bueno, mira, en eso no tenemos ahorita quejas, más que nada lo que el trabajador le, porque fíjense que el trabajador trabaja con lo que le den, o sea, en verdad, si algo son heroicos los compañeros de la Secretaría de Salud, que como tenemos un tipo de paciente que es el de mucha necesidad, que es la población abierta, que vienen bien complicados, créanme que todos los profesionistas de la salud adquieren mucha experiencia en atención médica porque ven casos muy complicados y se sacan adelante. Y trabajan con, y bueno, muchos de los trabajadores ponen de su bolsillo para comprar el equipo de venoclisis, lo que les haga falta. Eso se da mucho al interior del Estado, que son muy empáticos con la población, pero pues, y de eso a lo mejor ellos lo pueden decir, no pasa nada, pero ya el equipo de protección, en donde, ¿cuál es la percepción? Pues que no estamos siendo cuidados o protegidos. Eso todavía falta que se corrija. Gracias.